Morirán antes que esclavos vivir. ¡Viva Bolivia! ¡Que viva! ¡Quién se brinde! ¡Nadie se brinde! ¿Quién se cansa? ¡Nadie se cansa! ¡Evo de nuevo! ¡Huevo a carajo! ¡Evo de nuevo! ¡Huevo a carajo! ¡Evo, gracias! ¡Evo miente! ¡Evo miente! ¡Evo miente! ¡Evo miente! ¡Evo miente! ¡Evo miente! ¡Fue el golpe! ¡Fue el golpe! ¡Fue el pueblo! ¡No fue golpe! ¡Fue el pueblo! Gracias. Gracias. Muchas gracias. Agradecemos a todos los mexicanos por su comprensión y compañía. Gracias por su covencia. Gracias por su covencia. Gracias por su covencia.